El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pag, inauguró en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha el 76 Congreso de la Comisión Internacional para el Estudio de la Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias. El presidente señaló que no se le ocurre un mejor propósito para quienes se consideran demócratas convencidos que ensanchar lo más posible la democracia representativa. Estudiar con pretexto y no se me ocurre un buen propósito, un mejor propósito para los que nos consideramos demócratas convencidos y somos políticos y no pedimos perdón por serlo, sino que estamos convencidos de que es una tarea humana indispensable la política. Para los que pensamos así no se me ocurre mejor propósito que el de ensanchar lo más posible la democracia representativa. Mejorándola, afianzándola, adaptando a los retos, de manera que les deseo toda la suerte.